¿Qué es la primera recomendación de lectura de la Biblioteca Nacional de este año? En esta primera recomendación de lectura de la Biblioteca Nacional de este año queremos hablar de Los Tres Gauchos Orientales, una obra que en 2022 está cumpliendo 150 años. Fue escrita por don Antonio Lucic en 1872 y versa sobre, bueno, tres gauchos justamente que luego de pelear en la revolución de Timoteo Aparicio, bueno, generan un diálogo en torno a un fuego y hablan de las desgracias de la guerra y de la vida de la peonada que fue parte de ese aparato bélico. La Biblioteca Nacional cuenta con varias versiones desde la primera edición hasta algunas más modernas y además la obra está digitalizada dentro de la colección de los clásicos uruguayos. También la Biblioteca Nacional posee un archivo literario de Antonio Lucic donde se encuentran, por ejemplo, algunos de los diarios de su gran proyecto, de su gran obra maestra que fue el Arboretum, actualmente ubicado en la zona de Punta Ballena, en Maldonado. Es por esto que desde aquí de Biblioteca Nacional queremos recomendarles que lean esta obra fundamental del estilo gauchesco que fue tan influyente, por ejemplo, en el Martín Fierro de José Hernández. Así que ya lo saben, los tres gauchos orientales de don Antonio Lucic. Gracias. 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 Gracias.